¡Suscríbete al canal! Este personaje llamado, bueno, a esta operadora llamada Aruni, esta operadora que va a venir en esta operación Neon Dawn, perdón, ya iba a decir otro nombre, ya me iba a confundir, pero como digo, será el único operador que, bueno, también ha pasado en Shadow Legacy que solamente hemos tenido a cero, en este caso, en esta operación Neon Dawn, solamente vamos a tener a esta operadora llamada Aruni, que sinceramente, bueno, voy a comentar varias cosas que en ningún momento voy a decir si son oficiales o no, más que nada porque como bien dije en el vídeo que subí ayer, que por cierto, de la nueva temporada, hablo un poquito sobre ella y hablo sobre todo cosas que ya se habían visto anteriormente, No voy a dar más detalles de este personaje, no se vean en este vídeo, ¿por qué? Porque no me dejan, lo que sí voy a hablar, voy a hablar sobre filtraciones que, pues bueno, salieron ya hace un mes, dos veces incluso que las tenéis por el canal, un gameplay de este operador, que lo tenéis abajo en la descripción, el vídeo lo tendréis abajo en la descripción y aparte, pues también tenéis un sorteo activo en la descripción de 30 euros en créditos R6, si lo quieres, pues bueno, si lo quiere ganar, participa abajo en la descripción que, como digo, es totalmente free, pero bueno, lo que iba diciendo, realmente no me dejan decir nada de lo que hay, por así decirlo, detrás de este vídeo, solamente puedo comentar en este vídeo y en este caso podemos ver una cosa, voy a comentar primero el vídeo y luego voy a comentar cosas que, como digo, ya se han visto, ¿vale? Cosas interesantes, este personaje la verdad es que es un personaje que tiene una historia detrás, es un personaje distinto a los demás y ahora voy a explicar el por qué este personaje tiene algo que ningún defensor tiene y ahora veréis, ¿vale? Pero bueno, como bien podéis ver, hay varias cosas, me gustan estos vídeos porque tienen muchísimos detalles, ¿vale? Y es lo que me mola realmente Ubisoft, que los vídeos los hace muy al detalle y cada milisegundo que pasa hay un detalle distinto con, bueno, de este personaje, ¿no? Y tengo yo la suerte que también lo he probado y más y sé realmente para lo que es, ¿no? O que puede llegar a ser capaz este personaje de hacer con algunas cosas que se enseñan en este vídeo, ¿no? Entonces eso, realmente como bien podéis ver al principio del vídeo, aquí podéis ver como una chapa metálica que supuestamente dice la gente y como bien subía al canal, parece ser que esto es la habilidad, como he dicho, no voy a decir en ningún momento que esto es la habilidad o no, ¿vale? Porque no me dejan, como digo, solamente voy a mencionar lo que se ha filtrado, ¿vale? Porque como digo, no me puedo salir o no puedo decir cosas en específico que no haya en este vídeo, ¿vale? En este vídeo solamente hay un trailer de este personaje donde se ven bastantes cosas, pero si lo enlazas con el vídeo que hay abajo en la descripción tienen bastantes cosas en común y vosotros mismos vais a daros cuenta de lo que de verdad puede llegar a hacer este personaje Como digo, al principio del vídeo vemos una, por así decirlo, yo que sé, como algo metálico, como una chapa, ¿vale? Que parece ser que es un dispositivo que cuando le disparan se detona, que cuando le disparan se detona y como bien podéis ver, en este caso despliega como una cárcel, bro, como una cárcel roja Que, como digo, no sé lo que puede llegar a hacer, pero una cosa muy importante y una cosa muy interesante es que aparte de que este dispositivo cuando le disparan se detona Cuando le disparan se detona Cuando pasa este personaje, Aruni, en este caso que es, pues bueno, la que en este caso lanza este dispositivo Parece ser que no se quita vida, o parece ser que no le pasa nada De hecho, de hecho, si os dais cuenta, los lásers, cuando está un poquito lejos de esa cárcel De esos lásers rojos, por así decirlo Cuando se acerca Atentos, eh Cuando se acerca 3, 2, 1, se quitan los lásers Y luego se vuelven a poner Esto es una cosa muy importante Esto es una cosa muy importante Esto es una cosa que, como digo, solamente los listos que vayáis abajo en la descripción Veáis ese vídeo Realmente vais a saber a lo que me estoy refiriendo Realmente sin nombrarlo Como digo, eso son filtraciones ¿Vale? Son filtraciones Yo no puedo decir si he perdado o no O si es oficial o no, ¿sabéis? Entonces eso, realmente Hay varias cosas en este vídeo Que me llaman muchísimo la atención Y que la gente que sea mínimamente lista Se irá abajo en la descripción Se pondrá a comparar vídeo y vídeo Yo os aconsejo que si tenéis dos monitores Os pongáis en el monitor de la derecha El vídeo que está abajo en la descripción Y en este monitor, en el monitor principal Os pongáis mi vídeo Y realmente comparéis Si es cierto o no Yo solamente voy a decir Que eso es una filtración, ¿no? Bueno, como bien iba diciendo Una cosa Es que es muy importante esto, ¿vale? Una chapa Una chapa Un dispositivo Parece ser un dispositivo Que en este caso Parece ser Que está puesto en una puerta Bueno, parece ser No, está puesto Está puesto en una puerta ¿Vale? A lo mejor este dispositivo Se puede poner Incluso en ventanas Y todo eso De momento no se sabe De momento Se sabe Que Bueno, en este caso Lo ha puesto en una puerta Lo ha puesto en una puerta Y es como que Cierra esa puerta Quiero decir Tira como una barricada Entre comillas Sin ser barricada ¿Vale? Roja La cual crea Como Pero, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que hace dudar? Y lo que os va a hacer dudar mucho Es los puntos estos que hace ¿Vale? Yo Si realmente no hubiese probado el personaje Yo ahora mismo Lo que diría ¿Sabéis qué diría? Vale En el momento Que se pone esto En el momento Que se pone eso Vale Pienso que va a ser una cárcel Y pienso ¿Vale? Que los disparos Por estos puntos Los disparos Esos Los puntitos Esos Me hacen pensar Que realmente Ni disparos Ni explosivos Ni mierdas Van a pasar por ahí Porque es como una cárcel Porque es como una cárcel ¿Sabéis? No sé La verdad Pero como digo Aparte Bueno Parece ser que Este dispositivo Es de este personaje Porque Lo ha lanzado ella O por lo menos Por lo que se ve Realmente ¿Sabéis? Y aparte Bueno A ver Una cosa que también quería mencionar El personaje como si Me parece una auténtica locura Sobre todo los detalles que tiene Como podéis ver Tiene una marca en la cara Tiene una cicatriz La cual Me hace dudar mucho Y la cual Me hace tener Muchísima curiosidad Sobre este personaje Y ahora Os voy a decir el porqué Al principio del vídeo He dicho Que es Un personaje Muy distinto a los demás ¿Vale? Muy distinto a los demás Porque como bien dije O bien vimos En el vídeo que tenéis Abajo de la descripción Que es una filtración Este personaje Es distinto En el sentido De que digamos Que ha tenido Una infancia Bastante pesada Bastante dura ¿Vale? Un operador Que Como bien podéis ver Presentación 8 De noviembre Defensora Un operador Que ha pasado Una infancia dura ¿No? Y que Pues bueno Como bien vimos En esa filtración Este personaje Tenía Como un brazo Biónico Como un brazo De esto De robot Porque en la guerra Había pisado Como una mina O algo así Creo que vimos Lo que sea Y Yo sé En la guerra No sé Le reventaron el brazo Y ahora Lo que me Claro Si no hubiese probado El personaje Es que Estoy intentando No liarla ¿Sabéis? Entonces Estoy pensando mucho Lo que digo Mientras hablo ¿No? Pero bueno Lo que iba a comentaros Este personaje Es distinto A los demás Porque Ese brazo Biónico Hace algo ¿Vale? Hace algo Que hay abajo En la descripción ¿Vale? Y que no puede hacer Ningún operador En defensa Que lo podéis ver Abajo en la descripción ¿Vale? Y como digo Eso es una filtración Eso puede ser verdad O mentira Pero Lógicamente Para meterme un poquito más En la historia De este personaje Me hace pensar Que es Lo veía lógico Que tiene como Esa mochila atrás Que parece en verdad Como un bidón de gasolina Si te pones a pensarlo Y es como Un aparato Que le da electricidad A esa mano A ese brazo Biónico Para que nunca se canche Y siga haciendo Lo que hace Que como digo Abajo en la descripción No es que Es complicado Llegarla ¿Vale? Pero bueno Eso La verdad es que No voy a comentar mucho más No me dejan decir mucho más Como digo Todo lo que queráis saber Y comparar Lo tenéis abajo en la descripción En el vídeo Que se filtró Hace unos meses Y aparte Pues bueno Como bien podéis ver Una cosa que ya Desvelan ellos mismos Presentación 8 de noviembre El día 8 de noviembre Se viene algo muy tocho Yo solamente voy a deciros una cosa Es que activar la campanita Suscríbanse totalmente Gratis al canal Darle un like Al vídeo Un me gusta Que no cuesta Absolutamente nada Suscríbanse Como digo Totalmente gratis Que me apoyáis un montón Y aparte Sobre todo la campanita Activada Porque el 8 de noviembre Se viene algo Muy pero que muy gordo Ya vosotros me dejáis A ojo en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este personaje Que pensáis Que va a hacer Que pensáis Sobre todo Cuáles van a ser Sus counters Y demás No sé Dejarme cositas A ver que en los comentarios Y yo daré me gusta Al comentario Que me guste mucho ¿No? Yo que sé Ya iremos viendo Así que nada Chao les Un placer Como siempre Espero que os haya molado Mucho este vídeo Ya como os he dicho antes Sorteo abajo en la descripción De 30 euros En créditos 06 Like Suscríbanse Totalmente gratis ¿Por qué digo Suscríbanse? No entiendo Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Un placer Luego directo Hablamos un poquito Chao